Con el objetivo de servir como punto de encuentro para las personas aficionadas a la literatura y para desarrollar el trabajo en equipo, cada martes el Centro Sociocultural La Fábrica acoge una sesión del taller de tertulias literarias dialógicas, que organiza la oficina del mayor de Mislata. El funcionamiento de las clases es muy sencillo. Una vez por semana, el profesor manda a sus alumnos que lean uno o varios capítulos de un libro. A la semana siguiente, los alumnos debatirán y pondrán en común aquellas partes que más les han llamado la atención. Es un clásico que a lo mejor es muy complicado a nivel individual o que uno saca sus conclusiones, tiene una percepción. A medida que van pasando las sesiones, que tienes distintos puntos de vista de los componentes del grupo, es mucho más rico, tiene muchos matices, ahí aparecen unos temas colaterales importantes y sobre todo se crea un ambiente de necesidad por la lectura, interés por la lectura y el hábito de seguir leyendo. Las obras escogidas siempre pertenecen a la literatura universal. Actualmente, el grupo de alumnos que asiste a las clases del taller de tertulias literarias trabaja con Don Quijote de la Mancha, la célebre novela de Miguel de Cervantes. Pues sí, porque al coger esta lectura que el profesor nos ha mandado, que está recopilada en poco tiempo, en poco libro, y lo expresas y lo lees y te explica el profesor, yo lo veo muy bonito, muy interesante. Luego, el hecho de utilizar vocabulario que emplea aquí Cervantes, que a lo mejor es un vocabulario que lo hemos dejado un poco en desuso, pero que vemos que está totalmente actualizado, eso nos da mucha vitalidad, que es un texto totalmente actual, o sea que podríamos decir que lo estaba escribiendo Cervantes ahora. Yo creo que la lectura ayuda mucho a fomentar la atención, la percepción, la retención, la memoria, que estamos tan necesitados. Entretenida, divertida, porque nos reímos a veces también de lo que leemos o de lo que comentamos, bien. Las tertulias literarias, en definitiva, son solo una excusa para organizar una actividad grupal que reporta numerosos beneficios, especialmente a las personas mayores. Mejora el vocabulario, el interés por la lectura. Es un lugar de tolerancia y respeto a opiniones de los demás, porque a veces surgen temas conflictivos, y cada uno con que respete a los demás puede exponer sus ideas perfectamente. Es un lugar de libertad, de reflexión. Las personas se hacen más amigas, les incita a leer otros libros, tienen la preocupación de entre sesión y sesión leerla, comentarla a lo mejor con el marido o alguien en casa, o a algún hijo o a algún nieto, y aportan las distintas perspectivas ante cualquier tema. Cada martes, de 4 a 7 y media de la tarde, los mayores de Mislata tienen una cita con las mejores obras de la literatura clásica en el taller de tertulias literarias que organiza la oficina del mayor. Es imposible de cumplir, no podemos ir juntos por los caminos, sino solos y por separado, para que no nos encuentre la justicia.